Porque soy la mejor No llevo en mi pie ningún zapato de cristal, alright No hay princesa alguna que sea tan colosal, alright Lo siento pero es la verdad, nadie se puede comparar Soy toda una celebridad, solo me puedes adorar Cuidado al acercarte que soy hot 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 like fire Vigila con tu novia, sufrirás la represalia Al entrar en el local masín, él me miró Y tu más profunda envidia hasta aquí salpicó Por donde quiera que yo vaya siempre causo furor Y aunque intente superarme siempre soy la mejor Porque soy la mejor Porque soy la mejor Porque soy la mejor Porque soy la mejor Soy la mejor Cualquiera que me mire podrá ver que soy genial, alright Todo el mundo entero cree que soy fenomenal, alright La gente no puede evitar girarse al verme pasar Todos me quieren copiar, nunca me podrán alcanzar Al llegar al verano soy la reina de la playa Todo el mundo me va detrás, vaya donde vaya Y por si te preguntas cuánto cuesta tu be with me No podrías pagar ni with a billion dollar baby Si preguntas a cualquiera de los que hay alrededor Te dirán todos a codo Que yo soy la mejor Porque soy la mejor Nunca en la vida me podrás superar No, 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 na, na, na Nunca en la vida me podrás superar No, 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 na, 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 na Nunca en la vida me podrás superar No, 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 na, 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 na Nunca en la vida me podrás superar No, 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 na, 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 na Oh my God.